Música Hola platanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido, soy Fankera, estamos aquí en los videos de Juegos del Hambre y nos encontramos aquí en los ciberes de Minecraft para echar una partidilla suculenta y como no, pillar ese cofre porque tiene mi nombre, así que vamos a comentar como no un montón de cosillas importantes en este video, no sé que título voy a poner pero va a ser algo en plan, me voy de viaje o algo por el estilo así que bueno, primero antes de comenzar con estas cosillas tan suculentas que os quiero comentar vamos a pillar los cofres aprovechando la velocidad que tengo al inicio de la partida y bueno, este mapa me lo conozco muy bien porque como ya os digo, me encanta jugar aquí en Minecraft a los Juegos del Hambre, es algo muy dinámico y a la vez duran muy poco las partidas ya que el mapa se va estrechando cada vez más y más y al final todo el mundo acaba en el medio dándose de hostias, por así decirlo y está muy, muy guay, primero antes que nada, a ver, esto por acá, voy a equiparme rápidamente he conseguido pillar bastante armadura, tengo un hacha que es lo mismo que esta espada creo pero la espada para mí es mejor, así que esto por aquí, la técnica la puedo tirar así que bueno, a lo que vamos hace un par semanitas en el vídeo de Masi Party reglamentario todas las semanas pues comenté que el día 1 de octubre de este año iba a estar en Gran Canaria en el Centro Comercial del Conte Inglés en Mesa y López con el señor Manuel para dar una charla correspondiente al curso de YouTube Aten en el cual pues te enseñan, yo que sé, a renderizar los vídeos, a hacer las miniaturas, las ideas como debes comentar, etcétera, etcétera, etcétera entonces, para la gente de Gran Canaria que pueda inscribirse en el curso, abajo en la descripción os dejaré también la información y bueno, aquí viene todo esto, Masi, yo soy de Chile, yo soy de México, no puedo ir entonces, ¿por qué comentas esto? Pues que, desde el jueves de la semana que viene hasta el lunes siguiente, pues estaré fuera de casa porque primero vamos a ir de charla y luego vamos a ir a la Madrid Games Week a conocer a un montón de platanitos y también a conocer a amigos de YouTube, como puede ser Hipoesidad, etcétera, etcétera entonces, ¿qué ocurre? Que yo, para esos días, tengo que dejar vídeos programados, como no no voy a estar en mi casa, no puedo estar grabando y me gustaría saber qué tipo de vídeos gustaría que subir al canal ya sabéis que yo, todos los domingos, suelo subir un directo directo con potasio y claro, si ese domingo estoy en Madrid no voy a poder hacer un directo, como vosotros podéis entender entonces, símeme en los comentarios qué vídeos queréis que suba tanto jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, también contad que vamos a seguir con la serie de Mundo Estelar, como no así que supongo que el lunes tendréis el episodio del señor Manuel no lo sé y el jueves también tendréis el mío, porque estamos subiendo lunes, Intro, martes, yo eh, aquí en Perrete hombre, my friend, ¿qué tal? wee, 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 wee wee, 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 wee lugar that, that hacker, nigga lo acabo de matar, lo habéis visto, ¿no? no me digáis que ese hombre no era hacker o sea, what the fuck menos mal, tío el tío estaba mirando la mesa de encantamiento y... me estaba pegando o sea, what the... a ver, que, que, este tío se ha encantado la espada pero la ha salido perdición de las artropas, ¿sabéis? Que mala suerte, le hubiera salido afilado Y me habría reventado todo el pulito Que susto, por favor, madre mía Vale, uh, empuje uno Vale, la espada del pin canario y esto va a tener Afilado uno, vale, entonces esta tiene Afilado y esta otra tiene empuje, ¿no? Vale, perfecto, a ver, entonces Lo que vamos, decidme en los comentarios muy importante Que queréis que suba y bueno Si me seguís en Instagram, ayer subí una foto En la cual pues enseñé la nueva Play 4 Que tengo ya con el FIFA y me encantaría Ya poder subir vídeos, pero tengo el problema De que no tengo capturadora todavía, entonces Es imposible pues grabar una partida Algo sin tener la capturadora, entonces decime también Si queréis que empiece ya a subir FIFA En cuanto me llegue la capturadora, empiezo a grabarlo Ayer ya os digo que fue la fecha Oficial de salida, ayer pues tuve la Play Con el FIFA y me jugué 15 Partidos, o sea, en un día, madre mía Masi deja el vicio plug, ¿sabes? O sea Madre mía, es que ya os digo El fútbol es mi pasión, oye, ¿esto qué es? Vale, no, esta es mejor, mira, esto lo voy a dejar por aquí A ver qué más, esto fuera Y esto fuera, vale, vamos a dejar toda la cacota aquí Y yo ya con matar al hacker Con decir las cosas que quería decir, ya con esto Tengo totalmente todo descubierto Porque es que tío, o sea Ya uno no puede ni jugar a Mindplay, tranquilo Que por cierto, estoy jugando, como siempre En los juegos de la hambre solo, así que si me encuentro algún team Pues lo puedo reportar Si lo grabo, claro está, porque es totalmente ilegal Oye, que tenía unos pantalones y no me había dado cuenta Yo, es que, mira Os voy a comentar estas cosas, porque A veces me pasan estas cosas, ¿no? De que tengo pantalones y no me los equipo O que tenía una manzana y no me la tomé y morí O que tenía un underpel y me caigo de la isla Algo así por el estilo Y en los comentarios pues ponéis Pero más si que tenías un underpel y no lo usaste Sí, pero No sabéis la cosa que es Tener que jugar bien Y encima Pensar en algo que comentar O sea, es que no No solo No solo tienes que comentar Por así si lo sé Yo también Jugar bien Entonces es muy muy complicado Y a veces se me pasan cosas elementales Como pueden ser Pues ponerme los pantalones O algo así Estos señores están peleando ahí Y no son team Porque no puede haber team Entonces pues Debemos estar atentos para la rapiña Pero es que O hago yo la rapiña O me la hacen a mí Pero bueno Voy a intentar meterme aquí en la pelea A ver, ¿qué te dejo por aquí? Vale Unos pantalones de cota De macjazz Vale, vale Escucha, ahí pasó Madre mía Uf, tranquilo más Sí, a ver Ya aquí Aquí está la fiesta de las pumas No sé si meterme o irme Porque ya os digo que aquí Puede matar cualquiera A cualquiera Mira, ese hombre Ahí está Ha pillado todo el cofre este hombre Vale, vale Lo ha pillado Dios, una espada ¡Lul! Ha pillado una espada diamante ese hombre Uf, ese va a reventar muchísimo Y bueno Eso era simplemente lo que quería comentar Que bueno Teníamos ganas de irme de viaje Pero ya sabéis que este año Pues empiezo las clases de nuevo Y era un absoluto problema Pues está Está comido rápido ¿O soy yo? Vale, 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 vale Vale, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este lo manto, ¿eh? A este lo manto A este lo manto Deja de correr porque vas a morirte igual Y ahora encima lo voy a hacer la del lío Vale, ahí está Hasta luego, compi Murió ese hombre Vale, muy buena, muy buena A ver He pillado De este chico debería pillar algo Así que voy a hacer esto por acá Rápidamente Voy a meterme aquí dentro A ver Eh, no Es que lo ha estallado todo este hombre Puede ser que lo haya estallado todo Y no ha pillado absolutamente nada De lo que tenía O es que no tenía nada Yo pensaba que Si tenía una pechera, ¿no? O sea Ha estallado la pechera No sé Ha sido algo muy extraño Bueno, señor La cuestión es que me la ha liado Pues Bueno, ya sabéis que voy a estar Desde el jueves hasta el lunes Fuera Voy a perder esos tres días de clase Jueves, viernes y lunes Y, como no El profesor Pues no me puede Convaliar, por decirlo Esas horas que pierdo Porque, vamos Es que no es que tenga que ir al médico Ni que esté malo Ni mucho menos Sino que simplemente Pues Voy de viaje Y ya está Entonces son tres días que pierdo la clase Pero, oye Me lo va a pasar tan bien Que merece la pena Vale, vale, vale A este hombre hay que matarlo Vale, vale, a ver Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Mata ese hombre que tiene Espada de diamante Por favor Vale, uno Y, a ver Vale, 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 vale Uuuuuh A ver Dad la gaso, nighi A ver, este hombre que matarlo, eh Este hombre no puede comer O sea, eso es lo bueno Que este hombre no puede comer A ver, señor A ver, ¿qué está haciendo usted? El otro me está haciendo la vida O sea, este hombre me la está liando Es que Si yo mata a este hombre Se puede liar partísima, eh O sea Este va a quedar con el gui Con el gui Venga, ahí está Otra más que te manda Y, eh, ya lo puede generar Y tiene que comer Lo bueno, yo estoy fundida Entonces, aquí se va a liar Partísima Vale, atentos Al de atrás O sea, lo que importa es el tío de atrás Vale, señor Eh, ahora aquí no va a poder correr Vale, vale, nada No se la puede liar Señor Señor Vale, vale, vale Uy, 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 que le pego Uy, 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 que le pego Uy, 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 uy Ahí está, otro toque más Venga, señor Venga, sube para acá Venga, vamos Otro Vamos, por favor Este tío tiene que estar un toque O sea, no me fastidie Vente para acá, colegui Colegui, colegui Colegui, legui, legui Ahí está Hasta luego Este hombre ha muerto Y quiero pillar la espada La espada, la espada, la espada Por favor, la espada Ahí está, perfecto Y ahora al otro hombre Hay que mandarle Vamos, amor del bueno Por estar presiéndome todo el rato Señor Ay, que solo queda uno Pico Es el de antes Pico Klayen ¿Dónde estás, colegui? Vente para acá, amigo mío Vale, quedan 30 segundos Eh, I'm YouTube Vale Jejeje Nada, me está llamando hacker, ¿sabes? Jejeje Pues nada, un saludo Eh, TIGGERS Jeje Y encima estoy grabando O sea, como diciendo que Que bueno, que yo soy así de manco Hombre, compañero ¿Qué pasa? Madre mía Como a este tío lo traen Dentro de la casa Le reviento, eh Con la espada y me ante Le reviento la vida Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Tu, 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 tu Hasta luego Y ganamos esta partida Así que bueno, pelotenitos Espero todo muchísimo Nos vemos en Madrid También en Gran Canaria Y hasta luego Adiós, pelotenitos Ueeee